la veterana merenguera típica fefita la grande visiblemente afectada por el fallecimiento del merenguero johnny ventura colocó un vídeo en sus redes sociales entre lágrimas en el que destacó la calidad humana que adornaba al artista no sé cómo pero aquí estoy triste con un dolor muy grande en mi corazón con la publicación fefita la grande se sumó a las muestras de dolor y solidaridad externadas esta tarde por sus colegas artistas desde que se dio a conocer la lamentable noticia del deceso del caballo mayor johnny ventura murió a los 81 años de edad como consecuencia de un infarto en la clínica unión médica del norte en santiago la información fue confirmada a diario libre por su hijo yandy ventura pero Gracias por ver el video.